Super buena Miren eso I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal Pues aquí estoy un día más de pesca Y vamos a estar pescando aquí en los manglares un día más A ver qué puede salir Pues como pudieron ver La marea hoy sí está súper alta Usualmente siempre está más abajo Voy a estar pescando Y bueno Este es el metro de la suerte del mundo El que podemos agarrar para ustedes Empecemos con el primer camarón Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo tengo las primeras picadas amigos Vamos a ver Ahí va Mira Muy bueno Voy a esperar a que salga para allá Muy buena picada amigos Muy bueno amigos Miren esa caña Miren esa caña como está Escuchen Qué bien Qué bien amigos Primer tiro y estamos enganchados Muy buen blatron amigos Muy buen blatron amigos No quiere salir No quiere salir No quiere salir Ahí está Ahí está Miren qué bien Miren qué hermosura Miren qué hermosura esto Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Super bueno amigos Recuerden que las regulaciones Es entre 14 y 24 Y te puedes quedar con una mayor de 24 22 y medio Muy bueno Muy buena primera captura Ahí está Sigamos a ver amigos Bueno como pudieron ver Yo no me quedo aquí En mi zona de confort Yo trato de tirarle Lo más atrás posible Aquí tengo una picada amigos Ahí lo enganchó algo ahí Una cubierta Igual está algo chica Así que vamos a soltarlo Sigamos a ver amigos Tengo una picada aquí amigos Ahí va Sí Sí está bueno amigos Guau Está muy bueno Está muy bueno amigos Miren Desde allá Ya se puso aquí ya Miren eso Escuchen ese carrete Miren eso Miren eso Wow Wow Super bueno amigos No sé qué Pero está muy bueno Ya lo traje para acá Tremendo rojo amigos Tremendo rojo Vamos a abrir Escuchen eso Qué rico Miren eso Y ¡Sí! BAN ¡Sí! ¡Sí! está muy bueno este rojo bueno tengo que tener así la vara estirada por los palos que tengo aquí adelante ahí está ahí ya viene amigos miren que buen rojo amigos wow super bueno vamos a desengancharlo de aquí miren que hermosura tiene un montón de mancha tiene tres por aquí y tiene cuatro por el otro lado miren a ver si se deja virar ahí está vamos a medirlo para ustedes rojo tiene que ser entre 18 y 27 no amigos tiene 28 pulgadas 27 y media tiene amigos vamos a corregir si entre 18 y 27 ahí está y este tiene 27 y media lamentablemente tengo que soltar impresionante captura para este lugar voy a soltarlo amigos ahí está sigamos a ver amigos vamos a ver vamos a ver qué más cae vamos a ver tengo algo aquí tengo algo aquí amigos vamos a ver miren qué robalito miren qué robalito ahí mismo se pegó amigos ahí mismo se pegó miren 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 qué bueno ahí está venía recogiendo y pues lo agarró la temporada está cerrada y también está muy chico vamos a soltarlo ahí está una vez más bueno amigos pues ya me tengo que ir este ha sido el único que ha caído para la casa hoy miren qué hermosura ahí está y bueno si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos los quiero amigos